Mediante un patrullaje, el CAN desalojó de las aceras, vehículos, motos y cualquier otro artículo que impidiera que los peatones transitaran libremente. Entonces en eso andamos verificando y como usted ve, pues aquí en acera están estacionados estos vehículos. Por eso que lo estamos abordando y al mismo tiempo pues tratando de aplicar la normativa vigente. Esto con el fin de darle cumplimiento al artículo 31 de la ordenanza municipal, que busca contribuir a la convivencia ciudadana. Ya viene aplicándose en varios sectores, distritos de la ciudad capital, entonces la gente pues ya está informándose sobre estas situaciones. Ante la desobediencia de esta normativa, varios fueron multados. En algunos casos que es primera vez, pues vamos a hacer la prevención y en algunos casos que ya son reiteradas veces en las cuales vamos a aplicar las multas correspondientes. Esto causó molestia entre los dueños de los diversos negocios del sector. Incluso nuestro equipo fue agredido por dar cobertura al procedimiento. Según las autoridades, los ciudadanos sancionados tienen tres días hábiles para cancelar la esquela, las cuales van desde 51 dólares hasta 900, si reinciden en esta falta. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.